PODRAS ENCONTRAR Quien te llene de rosas, quien quiera tenerte, no metiéndote cosas PODAN ofrecerte calor, queriendo que olvides mi amor Pero sabes bien, eso es imposible porque fui el mejor PODRAS PREGUNTARTE, mil noches a solas, que tenías ayer, que no tienes ahora Es que yo te di mi pasión y el te ha de enseñar el amor Por eso seré el único dueño de tu corazón Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mi Porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor, nadie mientras viva yo Nadie porque te di lo mejor Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mi Porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor, nadie mientras viva yo Nadie porque te di lo mejor Podrás preguntarte mil noches a solas, que tenías ayer, que no tienes ahora Es que yo te di mi pasión y el te ha de enseñar el amor Por eso seré el único dueño de tu corazón Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mi Porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor, nadie mientras viva yo Nadie porque te di lo mejor Nadie ni nadie en el mundo hará que te olvides de mi Porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor, nadie mientras viva yo Nadie porque te di lo mejor Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mi Porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor, nadie mientras viva yo Nadie porque te di lo mejor Nadie podrá tener tu amor, nadie te dará el corazón Porque te di lo mejor Nadie podrá tener tu amor, nadie mientras viva yo Nadie podrá tener tu amor, nadie mientras viva yo